Tú me recuerdas el prado de los soñadores El muro que nos separa del mar si es de noche Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en la sala Si vivos o muertos, si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde No quiero expresión, suelen mis ojos tener como impreso Sus sueños, risueños Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de Texas Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas Donde los actores nocturnos cantaban Amor a La Habana Amor a La Habana Esto no es una elegía Ni es un romance ni un verso Más bien una acción de gracias Por darle a mis ansias Razón para un beso Una modesta corona encontrada en la aurora Tú me recuerdas el mundo de un adolescente Un seminiño asustado Un seminiño asustado mirando a la gente Un ángel interrogado Un sueño agostado La maldición La blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte Y un poco de muerte Sonido de Maciemor Sonido de Maciemor Sonido de Maciej